En mis ojos sos una estrella Traes luces doradas Traes la mañana En esta casa Corren tiempos locos Traes mucha calma Traes tus secretos Soy un río bravo Agua te golpea Río subterráneo Agua en mis vellos Agua en mis vellos Agua en mis vellos Me subiré a tu estrella Me subiré Me subiré Me subiré a tu estrella Me subiré Querido estimado Hoy te escribo aquí sentada en la cornisa Siento el espacio Siento la brisa Y te escribo con mi mano desnuda Danzando en el aire Te escribo esto Te escribo esto Palabras mudas Palabras mudas Palabras mudas Palabras mudas Palabras mudas Palabras mudas Palabras de Budas Me sufriré a tu estrella Me sufriré Me sufriré a tu estrella Me sufriré Me sufriré a tu estrella